Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver cómo funcionan las pilas a estas horas de la noche, después de un día un poquito pesado. Trataremos de aportar algunas ideas rápidamente en estos 10 minutos. Tenemos entre manos la discusión sobre el combo fiscal, el así llamado combo fiscal, lo que el modelo llama el plan fiscal, el proyecto 20.580 y las distintas propuestas que se han formulado fundamentalmente desde el Ministerio de Hacienda con el señor Rocío Aguilar para tratar de enfrentar el problema fiscal. Las propuestas del gobierno merecen ser, merecen la oposición que han recibido por diversas razones. La razón de la equidad y la justicia es una de esas razones, pero no es la única por la cual amerita oponerse a esta propuesta. También es una propuesta tremendamente antidemocrática, sobre todo en los contenidos de la regla fiscal, que claramente está inspirada por ideas, claramente refleja un malestar ante el funcionamiento de la democracia, ante los vicios y los defectos que la democracia efectivamente tiene, pero frente a los cuales se opta por restringir y empobrecer la democracia en vez de ampliarla avanzando hacia una democracia más participativa, más deliberativa y en mayor medida sustentada en la educación ciudadana, en la participación responsable, se opta por restringirla en cambio. Esa regla fiscal va a implicar en el mediano plazo una reducción del tamaño relativo del Estado relativamente al tamaño de la economía, por lo tanto una reducción de la capacidad relativa de respuesta de la institucionalidad pública frente a las demandas y las necesidades que surgen de la sociedad y de la economía. Ahí llevo tres razones, el carácter antidemocrático, la reducción del tamaño del Estado relativamente a la economía, que es de alguna manera hacer realidad uno de los sueños más acariciados de la ideología neoliberal, que es empequeñecer el Estado tanto como se pueda. El carácter, como ya dije, injusto y inequitativo de la propuesta en su conjunto, en la suma total de la propuesta, es ciertamente inequitativa, contrario a lo que ha dicho el gobierno, a lo que ha dicho incluso el Instituto de Investigación de Ciencias Económicas, es demostrable que es inequitativo. Hay un elemento también que es fundamental y que es el que yo quisiera resaltar en este ratito acá, que es el hecho de que esta propuesta es tremendamente insuficiente puesta frente a la magnitud del problema fiscal que tenemos. Y eso se puede resumir muy sencillamente diciendo que para el año 2019 tendríamos posiblemente un déficit fiscal equivalente al 8% del PIB y que el conjunto de la propuesta, tanto en 20.580 como en las otras medidas que se han propuesto desde el Ministerio de Hacienda, ese conjunto de la propuesta lo que podría dar es, en el mejor de los casos, un 1.6 o un 1.7 del PIB. Y no obstante, incluso si se hiciera realidad la expectativa del gobierno de que al aprobarse el 20.580 se tendrá acceso a financiamiento externo y directamente se estaba hablando de mil millones de dólares del PIB y yo supondría que una vez aprobado el 20.580 van a intentar que la Asamblea Legislativa autorice al gobierno la emisión de eurovolos posiblemente por un monto de 4.000 millones como ya se había hecho en el 2011, 4.000 millones de dólares que se emitieron a razón de mil millones por año desde el 2012 al 2015. Aún si esa expectativa se cumpliera que el gobierno después del 20.580 usándolo como carta de presentación pueda tener acceso a financiamiento externo y aún siendo cierto que ese financiamiento externo vendría con tasas de interés un toquecito más bajas, todavía en ese caso lo que seguiríamos teniendo es un déficit fiscal tremendamente alto, seguramente superior al 6% del PIB e inevitablemente la deuda pública seguiría creciendo. Esa deuda pública que este año va a terminar en un 52 o 53% como porcentaje del PIB va a seguir creciendo inevitablemente con un déficit fiscal de arriba del 6% y mucho más en el contexto de una economía que crece muy lentamente, ¿verdad? Porque esa es otra variable que juega de una manera fundamental el crecimiento de la economía. Mucho del déficit fiscal cuando oímos decir que el déficit fiscal, o cuando oímos que se formulan explicaciones que fatizan el crecimiento del gasto como explicación del déficit fiscal diciendo que el gasto creció muy rápido, se les olvida decir que el gasto creció relativamente, que el gasto creció rápido relativamente a una economía que creció lenta. Porque esa es una variable absolutamente fundamental. El crecimiento de la economía, el mayor o menor crecimiento de la economía hace que el crecimiento del gasto resulte relativamente mayor o menor y hace que la importancia relativa de la deuda sea relativamente mayor o menor. Si la economía de Costa Rica hubiese crecido a los estándares históricos anteriores al 2009, la deuda pública que tendríamos sería muchísimo menos significativa de lo que eso sería y posiblemente ni siquiera estaríamos hablando de crisis fiscal como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, ahí quiero resatar ese conjunto de elementos, lo limitadísimo de la propuesta que nos han entregado, la absoluta imposibilidad de esa propuesta para reducir el déficit fiscal en ningún monto significativo, la absoluta imposibilidad de esa propuesta para frenar el crecimiento de la deuda pública. Y este elemento, crecimiento de la deuda pública, es en todo esto absolutamente clave. Para que la bomba fiscal, para que el problema fiscal se desactive, hay que desactivar la deuda. Esa es, a fin de cuentas, la variable clave a la que se le va a estar prestando atención, incluso más que el déficit fiscal. Más importante que la magnitud misma del déficit fiscal es el comportamiento que tenga la deuda. Y aquí el requisito básico, el requisito elemental, inescapable, es como mínimo lograr estabilizar la deuda y después de estabilizarla, ver cómo se hace para empezar a reducirla. Y empezar a reducirla, en esto tenemos que pensarlo en términos de porcentaje, no en términos absolutos, es estabilizar la deuda como porcentaje del PIB y empezar a reducirla como porcentaje del PIB. Y entonces, siendo que la propuesta del gobierno no tiene ni la más remota posibilidad de frenar el crecimiento de la deuda, por ello mismo no tiene ni la más remota posibilidad de concurrar la posibilidad de una crisis. En el mejor de los casos, compra a tiempo, podría haber una recuperación, entre comillas, de la tranquilidad por un lapso corto de tiempo, pero fácilmente quedará en evidencia que el déficit sigue siendo muy alto y que la deuda sigue creciendo. Y fácilmente entonces van a renacer las presiones, el estrés financiero, todo ese nerviosismo que hay alrededor del problema de la deuda y las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas va a resurgir en un plazo muy corto. Un plazo que yo no descartaría que pueda ser a los mismos, pongámoslo muchísimo, nueve meses, posiblemente en menos tiempo de eso quedaría perfectamente evidente que nada se resolvió. Entonces, este es un punto de partida... ¿Dos minutos? Sí, qué horror. Me queda un montón de cosas por decir. Este es un punto de partida fundamental para que podamos formular alternativas. Y ahí, puesto que no tengo tiempo, lo lanzo súper rápido. Miren, en la formulación de alternativas tenemos que superar los límites de hablar de reformas tributarias progresivas y de medidas que son simbólicas, valiosas simbólicamente, como por ejemplo ponerle un tope a los altos salarios en el sector público. Hay que ir mucho más allá de eso. Tenemos necesariamente que incorporar en la propuesta que formulemos la variable gasto y tenemos que incorporar en serio la variable reactivación económica. Y digo en serio porque el tema de reactivación económica se menciona, pero se menciona proponiendo cosas de alcances extremadamente limitados, extremadamente... Cosas que sencillamente no pasan de ser elementos muy chiquititos que no van a tener el efecto que necesitamos. Y entonces, resumo, ya para cerrar porque sé que se acababa el tiempo. Tenemos que trabajar el tema de los tributos para avanzar hacia un sistema tributario progresivo que le aporte más ingresos al gobierno. Tenemos que avanzar en el tema del gasto. Perdonen, es indispensable hacerlo. Tenemos que ser capaces de acordar una especie de regla fiscal, pero acordada democráticamente, transparente y participativamente. Una especie de regla fiscal que nos permita manejar el gasto para los próximos años y establecer ciertos acuerdos de cómo va a evolucionar el gasto en los próximos años. Y estas dos cosas, gastos e impuestos, tienen que ser diseñados de una forma tal que resulte coherente con el indispensable esfuerzo de reactivación de la economía y del empleo que tenemos que llevar adelante. Porque según cómo se diseñe la parte de impuestos y la parte de manejo del gasto, eso se puede convertir en un obstáculo que frene la reactivación. Por eso mismo, la política, el esfuerzo de reactivación, debe ir de la mano con lo que hagamos, lo que acordemos en materia de gasto y en materia de impuestos, pero de forma tal que la parte de gastos y de impuestos no frene la reactivación, que la reactivación sea el núcleo central de la propuesta y que esto en su conjunto logre lo que es indispensable lograr, que la bomba de la deuda se desactive mediante la reducción del porcentaje de la deuda como proporción del punto interior. Y ya se me acabó. Gracias. Bueno, continuamos con Sofía. Bueno, buenas noches. Es un gusto acompañarles. Bueno, vamos a ver. Pues yo tengo algunos puntos que quisiera colocar hoy sobre la mesa que tal vez valdría la pena abordar, pero antes de eso quisiera hacer una pequeña síntesis de la reforma de la que estamos hablando, para mantenernos en contexto de sobre qué es que estamos conversando y de cuál es el documento que nos está presentando el Gobierno de la República. Ya a estas alturas creo que hemos escuchado bastante. En todo caso, vale la pena hacer la síntesis. Recordemos que los dos datos centrales que nos tienen hoy en esta discusión es un déficit fiscal del Gobierno Central de la República, no es de todo el sector público, del Gobierno Central de la República, cercano al 7% del PIB. Una deuda que empezó el año siendo del 50% del PIB, es decir, una deuda que equivale a la mitad de todo lo producido en el territorio nacional. Y eso se está disparando. Eso es un montón. Y eso es preocupante. Esa reforma fiscal que está en la Asamblea Legislativa está compuesta por cuatro capítulos. El primero del que más hemos hablado es del impuesto de ventas convertido al barul agregado. Ahí es donde se grava la canasta básica, los medicamentos, los insumos agropecuarios. Ahí es donde se deja el centro al INCAE. El capítulo 2 es el del impuesto sobre la renta. Tiene algunos avances positivos, por ejemplo, ganancias de capital, precios de transferencia. Es en donde está la famosa norma de subcapitalización que finalmente acabó siendo debilitada porque se le abrieron portillos, entonces se flexibilizó. Un tercer capítulo que es el de empleo público y que aquí quisiera rescatar un elemento respecto al componente de empleo público y es que a estas alturas de la discusión los actores partícipes tenemos claro de que las medidas de empleo público no solucionan el déficit. La señora ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, el 21 de septiembre, minuto 57, entrevista en Radio Actual. El periodista le pregunta, señora ministra, ¿los funcionarios públicos causaron el déficit? Y la señora ministra responde, no, no son los culpables del déficit. Entonces eso hay que considerarlo en la discusión. La pregunta del millón es ¿qué hace ahí? Si sabemos que eso no arregla nada. Ahora podemos entrar a conversar un poquito más si ustedes tienen preguntas o observaciones sobre el contenido en sí de la reforma. Finalmente el cuarto capítulo, ¿qué es el de la regla fiscal? En el que viene contenida el famoso congelamiento a los recursos de los programas sociales. No lo dejan en cero, los congelan. Congelarlos en el tiempo significa que no se les va a dar menos de lo que hay hoy, pero que para el crecimiento tiene que haber un acuerdo político. Es decir, quedan a merced ¿de qué? De voluntades políticas. Y eso es bien jodido. Es bien jodido porque las universidades públicas pueden salir a la calle a pelear su FES, pero el PANI no puede salir a la calle a pelear su presupuesto. Hay algunos elementos y hay elementos y los recalco y les hago esta síntesis porque cuando hablamos de reforma fiscal creo yo que necesitamos considerar una cosa elemental. Esta reforma fiscal no es un factor aislado, no apareció de la nada y tampoco es casual. Esta reforma fiscal proviene de la lógica de un modelo de desarrollo o de subdesarrollo. ¿Cuál? Pues desde el que en 1980 escogimos como país, ¿no? La sociedad desde 1980 acogió el famoso modelo de desarrollo neoliberal, ¿sí? Que se consolidó con los programas de ajuste estructural. ¿Por qué me devuelvo hasta esa época? Porque cuando uno hace un recuento de la lógica de la política pública desde 1980 se entera de que tiene direccionamientos concretos. En este modelo de desarrollo hay ganadores y hay perdedores. ¿Quiénes ganan en este modelo de desarrollo? ¿Y quiénes perdemos en este modelo de desarrollo? Porque la reforma fiscal no es más que un componente de esa lógica y no es más que un elemento que la refleja. Está exonerado al 100% el INCAE pero está grabada la canasta básica. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en el modelo de desarrollo? Y esta es la discusión de fondo que tenemos de frente. Es una discusión económica pero además es un debate político. Porque aquí en medio hay intereses económico-políticos cruzados. Porque aquí hay sectores que han ganado dentro del modelo de desarrollo y que no quieren no quieren tener que exponerse a ningún tipo de cambio. Piensen hacia quién ha sido dirigida la política pública hacia quién ha sido dirigido el apoyo al sector productivo. ¿Quién tiene hoy más apoyo dentro del mercado costarricense? ¿El Walmart o la pulpería? El modelo de desarrollo nuestro tiene ganadores y perdedores. Y eso necesitamos puntualizarlo porque si no esto parece una discusión aislada y no parte de una lógica y no resultado de sectores económicos que impulsan determinadas acciones. ¿Por qué la insistencia en bajarle el tono al fraude fiscal? ¿Por qué ahora resulta que de la nada hay cuestionamientos de si es 8, si es 6, si es 4? Si hay errores materiales. Si nos inventamos o no una cifra. ¿Por qué bajarle el tono al fraude fiscal? ¿Por qué? El Semanario Universidad, el Periódico de la Universidad de Costa Rica hace aproximadamente dos semanas sacó una noticia. La noticia se llamaba El día que le pudimos poner nombre a los evasores. Una cosa así. Léanla. Léanla porque ahí viene nombrado el Grupo de la Nación en un proceso de conciliación de 3.100 millones de colones por presunta defraudación fiscal. Un proceso de conciliación con Hacienda. Tenemos que leerla porque hay sectores que sí han ganado en este modelo de desarrollo y que se niegan a ceder. Se niegan a que avancemos en la dirección del bien común porque no quieren perderme un poquito. Y eso hay que considerarlo dentro de esta lógica. También algo que creo que es un aprendizaje significativo dentro de este debate ha tenido que ver con las analogías discursivas de este proceso con el proceso del TLC. Por ejemplo, lo que ha tenido que ver con campaña del miedo. A mí me ha correspondido visitar algunas escuelas, colegios y comunidades en varias partes del país. He llegado a una comunidad entre ríos y me ha dicho un profesor no sé qué hacer con mis estudiantes. Mis estudiantes me están llegando a decir que sus papás están asustados porque las empresas en las que trabajan dicen que si no se aprueba este plan fiscal no saben qué hacer y van a cerrar o se van a ir. Y eso ya lo hemos escuchado antes. Aquí hay procesos reiterativos asociados a manejos discursivos del miedo sistemáticamente. Las empresas tienen una lógica en su toma de decisiones mucho más compleja que esa. Veamos la experiencia más reciente. Se aprobó el TLC e Intel Manufactura ya se fue de Costa Rica. Con el TLC aprobado. Porque las decisiones empresariales y corporativas son mucho más profundas que ese tipo de cosas y porque también tendríamos que preguntarnos como sociedad y dado que este es un debate de modelo de desarrollo si realmente queremos competir con los salarios de China o de la India. Si realmente ese es el periodo y el proceso que queremos hacer que nuestros trabajadores y trabajadoras tengan que sobrellevar. ¿Verdad? Por nada de 14 horas sentados en el piso por salarios relativamente muy bajos. Y eso es parte de la discusión del modelo de desarrollo. Porque el sector agropecuario que abrimos al TLC no tuvo las grandes ganancias que le prometieron el local porque si hubieron ganadores pero son los grandes exportadores no es el nacional. Y ese es un debate de modelo de desarrollo. Hay una... Vamos a ver un elemento más de esta discusión que siempre me gusta rescatar y que yo he visto dentro de... dentro del debate con la gente en diferentes zonas. No hay una sola promesa del modelo de desarrollo que no nos hayan dicho ya y que no sepamos ya que nos sirve. Nos dijeron vienen los BMW con el TLC no llegaron. Nos dijeron habrámos elicia competencia van a haber precios más bajos no llegaron los precios más bajos. Nos dijeron va a haber más trabajo no hay más trabajo. No hay una sola promesa del modelo neoliberal que no nos hayan dicho ya que no esté ya refutada por la propia práctica que no sepamos ya que no sirve. Y eso me conlleva a otro de los elementos de discusión muchas gracias que tiene que ver con el debate de las ideas. Creo yo y es un balance personal que hago en esto creo que de los grandes aprendizajes y también de las grandes ganancias de este proceso fue uno un movimiento social y popular propositivo no sé si ustedes lo sepan pero hay una propuesta que le fue presentada al presidente de la república hace más de tres meses es decir no solo hubo queja hubo propuesta además de eso la disputa de las ideas la disputa de las ideas creo yo se ganó se ganó porque han tenido que recurrir a mentiras han tenido que recurrir a difamación han tenido que recurrir al miedo y eso es señal de que el debate de las ideas se ganó no hay una sola idea neoliberal que nos puedan prometer que no nos hayan dicho ya que no sepamos ya que no sirve la identificación de actores partícipes de los medios de comunicación de los sectores económicos vean ustedes al presidente de la cámara de industria diciendo que tienen miedo de lo que vaya a pasar con la lista de evasores ahora y ese es un proceso determinante la discusión económico y política del modelo de desarrollo que queremos y dentro de eso de la reforma fiscal finalmente bueno voy a dejar planteados solo algunos elementos que quizás ahora podemos conversar quizás podemos hablar del manejo discursivo que ha habido también sobre el tipo de cambio y quisiera decirles o comentarles también un último punto resultado de la experiencia que yo tuve pues me correspondió formar parte de esta mesa previa de negociación entre la representación de gobierno y el movimiento social y sindical y les digo cuando se propuso que abrieran una ventanita procedimental para presentar un texto sustitutivo que corrigiera este documento la respuesta fue no porque no hay tiempo en octubre se acaba el tiempo el 23 creo que era la fecha que daban 23 de octubre es el fin del mundo bueno el fin del mundo pasó aquí estamos había tiempo de abrir el espacio y no se abrió porque no quisieron no porque no se pudiera lo dejo ahí cualquier otra cosa que pues ustedes quieran comentar o preguntar lo podemos hacer más adelante muchas gracias muchas gracias adelante Ariel primeramente quiero agradecer mucho por la invitación que se nos hace a acompañarles acá yo creo que para un cantón como el que yo vengo es muy importante pues poder aportar su voz dentro de este tipo de espacios que es la voz de la ruralidad de la periferia que muchas veces pues no está presente en la mayoría de discusiones que damos con respecto a los diferentes movimientos sociales y luchas populares que ha tenido este país yo vengo de un cantón que que ha tenido una historia y que ha sido conocida que fue la historia de la alcoba que fue la historia de la lucha contra el combo del ICE y que fue un cantón en donde ganó el no al TLC que es perecedor y a pesar de eso es uno de los cantones que ha tocado enfrentar con cada vez mayor fuerza los impactos del modelo neoliberal en nuestro país a pesar de que nosotros le dijimos no al TLC hoy vivimos los mayores efectos del tratado de libre comercio en mi intervención a mi lo que me gustaría tal vez hacer una una reflexión acerca de de esa gran pregunta verdad que tal vez todos nos hacemos porque son las zonas rurales las periferias las que más reaccionan al proyecto fiscal y a mi me parece que reducir el tema que es por el tema del combo es por el tema de la lucha contra el combo que nosotros estamos en esto reducirlo a eso me parece que sería ignorar una historia de mucho abandono una historia de estar por mucho tiempo olvidados una historia que parece que solo se recuerda cuando se vienen estos movimientos si me acuerdo más aquí pero yo creo que es la voz es como así como para cantar karaoke pero no importa por un rato me eché una canción una ganchera el chiste es bueno para el tema lúdico es bueno para que no perdamos la atención resulta que nosotros en nuestro cantón y en las zonas rurales de este país si usted va ahí toma por ejemplo el último informe que tuvimos del INEC acerca de cuáles son las zonas más pobres de este país y encontramos la zona brunca a la que pertenece mi cantón la zona con mayor pobreza de este país si usted toma el mapa de la pobreza en este país y lo compara con el mapa que nos muestra donde han habido la mayor cantidad de movilización social en esta coyuntura se encuentra ahí una realidad muy interesante y es que son similitudes claras y evidentes y cuidado si le sumamos el mapa también de las regiones con mayor vamos a ver con mayor abstencionismo en las elecciones podremos encontrarlas ahí también representadas y no hay que hablar de cuáles son las zonas cuáles son los cantones que en las pasadas elecciones votaron más por una propuesta que no era la del partido del gobierno y yo creo que si usted compara esas realidades se da cuenta que hay una expresión latente de cambio y una expresión de que ocupamos que nos escuche ocupamos salir de esa Costa Rica olvidada y ya no damos absolutamente nada más si nosotros visualizamos eso podremos tal vez entender que la situación que se está dando en torno al combo fiscal es una situación aún más profunda es un tema aún de mayor profundidad y es por eso que cuando en la televisión nosotros escuchamos a este par de compañeros y compañeras que nos representan con mucho orgullo cuando nos escuchamos y hablan es que el modelo neoliberal los efectos que tiene ya el modelo neoliberal lo conocemos muy bien en las zonas rurales de este país porque ahí es donde nosotros ponemos los pobres porque ahí a nosotros nadie nos tiene que decir cuáles son los 18 mil pobres porque los vemos en la cara y sabemos muy bien que cuando se hablan de esos 18 mil fríamente como si fuera un número que se administra porque así lo ha asumido el partido de gobierno y también las fuerzas políticas en la asamblea legislativa han asumido que la pobreza es algo que se administra y es que ahí si hay una posición política y también ideológica y eso tenemos que decirlo es que para nosotros en este partido compañeros y compañeras la pobreza no se administra la pobreza no es un número la pobreza compañeros y compañeras yo creo que es en muchos casos una vergüenza una vergüenza no poder decir tenemos una propuesta fiscal sobre la mesa que al menos se plantea contenerla pero es que ni siquiera es y es por eso y esos motivos que han incentivado enormemente un rechazo total al proyecto en las zonas rurales teniendo uno de los movimientos más fuertes que al menos yo he visto en Pérez hoy ese cantón que dio esa lucha sigue estando cuidado y más convulso de lo que estaba en aquella época la gran pregunta que muchos y muchas nos hacemos es hasta dónde va a querer el gobierno de la república empujarnos hasta dónde quiere que los sectores sociales que los movimientos sociales lleguemos porque si en algo estamos claros es que con la misma contundencia que el señor presidente de la república dice el proyecto va porque va desde la resistencia desde los movimientos sociales nosotros decimos y nosotras el proyecto no va porque no va no va porque no va compañeros y compañeros y eso tiene que ver con que este proyecto de ley es nuevamente lo que ya aquí nos han hablado tanto en términos económicos la misma receta que nos han venido dando por años y que no funciona la misma receta que nos han querido vender y que al día de hoy no hemos tenido redictos yo creo que hemos encontrado además la oportunidad dentro de la unidad encontrar nuestras fortalezas ha sido la unidad la que nos ha logrado llevar adelante en un cantón como el nuestro nunca habíamos tenido tantas organizaciones representadas sobre la mesa nunca y dentro de la coordinación de ese movimiento ha habido una gran coordinación no se dio en ningún momento algún tipo de divergencia al punto que hoy a pesar de que algunos sectores ya no están dentro del movimiento de huelga cuando se convoca en horario que no sea de trabajo ahí tenemos a la gente de la caja del ICE y de los diferentes sectores que se están sumando pero eso le doy y les quiero decir un par de anécdotas y con esto termino pero yo creo que el aporte mío puede ser más desde la realidad y desde la calle y desde la organización popular que es donde hemos estado muchas gracias me acompaña un compañero Hugo de la caja también dirigente del hospital resulta que los sindicatos algunos de los sindicatos más grandes de la caja pues depusieron el movimiento en términos de su estrategia y todo eso verdad es muy respetable pues el hospital Escalante Pradilla fue el único en el país que a pesar de que los sindicatos ya no estaban en huelga dijeron nosotros seguimos en huelga ya no como movimiento sindical decían nos llamamos ahora el movimiento del hospital Escalante Pradilla y del sector social y entonces ahí se mantuvieron tuvimos que ir compañeros de la mesa a decirles y explicarles cuál era la situación y por qué era que no se estaba abandonando la lucha simplemente era una nueva perspectiva y una compañera me escribió un mensaje y me escribió llorando y me decía yo no quiero abandonar la huelga yo no quiero porque esta huelga para mí representa una lucha histórica y si yo tengo que estar ahí en primera línea como estuvimos en muchos momentos bajo la amenaza a los antimotines ahí voy a estar no me importa si tienen que volar megarrote no me importa pero estoy convencida de que este movimiento tiene que darse así teníamos gente nosotros ahí y así tenemos gente ahí luchando y dando la cara por este movimiento social nos reunimos con el lo que llaman el director regional ellos le dicen como tienen nombres como militares tenientes y no sé qué de la fuerza pública y y él estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en Pérez Cedón que se estaba saliendo de las manos y entonces nosotros le pedíamos explicaciones de por qué termino no importa en el frente amplio nos vamos a poner nosotros con las reglas entonces entonces llegamos y nos reunimos y llegó y nos dice y nosotros le preguntábamos pero por qué claro verdad nosotros queríamos habíamos perdido en el ajedrez habíamos perdido el puente del río del río jilguero nos lo habían quitado los antimotines y pues ahí queríamos volver en ese puente donde hemos dado tantas luchas queríamos tomarlo de nuevo le decíamos por qué tienen tanta preocupación porque si aquí nosotros estábamos caminando y estamos muy tranquilos no, no está pasando nada y él nos decía vean es que nosotros damos todos los informes ¿verdad? al ministro le damos todos los informes de cómo estaban los movimientos y pues Pérez Cedón fue el primer bloqueo que inició durante el día a las 5 de la mañana empezaron y fue el último bloqueo en levantarse a las 10 o 11 de la noche bajo un aguacero feroz y fue el último bloqueo en levantarse y es de los cortes que nosotros estamos dando el que tiene la mayor cantidad de gente dando la pelea y el ministro y el presidente nos está presionando a nosotros para que hagamos algo aquí entonces compañeros y compañeras si hay una voz que yo puedo aportarles aquí es la siguiente y el mensaje que tenemos para ustedes es el siguiente un cantón como Pérez Cedón no está dispuesto a bajar los brazos ni ayer ni hoy ni tampoco mañana aquí vamos a seguir y vamos a mantenernos firmes en contra de los que se están muchas gracias continuamos con la compañera Rosio bueno muy buenas noches a ver como se le agarra el toque agradecer la invitación del comité ejecutivo provincial de San José a esta actividad hay mucho del contexto que deberíamos mencionar para entender el papel de los movimientos sociales y también el papel del frente amplio en estas luchas y en la propuesta alternativa que nos da la actual coyuntura que no vamos a poder abarcar aquí si les recomiendo muchísimo el documentito que se les ha hecho llegar aunque es muy sintético pues es una es un esfuerzo de la comisión política exactamente por dar algunos de esos varios elementos que están ahí cruzados porque tampoco podemos entender esta lucha que se está dando contra el combo fiscal sin ese contexto de las demás luchas que también se están los demás frentes de lucha que se están abriendo y además la trayectoria de conflictos que estamos viviendo en este siglo y de cómo se han ido acomodando los capitales en nuestro país y de cómo se han ido acomodando también de forma diversa las fuerzas políticas que dan lugar a que ahora se catalice digamos este nivel de conflicto que estamos viviendo un nivel de conflicto que es de pronto ahí sí inusitado porque se ha ido acumulando una cantidad de elementos cuantitativos y nos ha generado una situación cualitativamente distinta porque no solamente es la discusión tradicional contra un proyecto en particular que va a repercutir contra la comunidad contra los sectores populares sino que estamos hablando de efectivamente un modelo de desarrollo pero estamos hablando de la forma más violenta en la que se pone en discusión modelos totalmente divergentes modelos totalmente encontrados y tal vez pocas veces en Costa Rica se había visto en la historia reciente una forma tan evidente de un conflicto de lucha de clases es realmente un conflicto de ricos de los grandes capitales en contra de los pobres y los pobres con todas las manifestaciones y diversidad que eso implica entonces nosotros tenemos que ver también que aquí estamos ante una Costa Rica que ha tenido un modelo neoliberal muy parcial seguimos sosteniendo una institucionalidad económica política democrática en el sentido pues que lo hemos entendido y se fue el sonido ah bueno este pero completamente neoliberal políticas por aquí políticas por allá privatizaciones parciales ¿verdad? una política de empleo desastrosa etcétera pero no acabada no acabadamente neoliberal y tenemos una estrategia que ha venido utilizando siempre Costa Rica la estrategia del para remitirme a Gramsci la estrategia de la hegemonía la estrategia del consenso frente a eso una estrategia desde los movimientos sociales de resistencia fundamentalmente lo que hemos logrado hacer es resistir no hemos logrado posicionar algo alternativo no hemos logrado construir una verdadera hegemonía una contra hegemonía una posición unificada entendible que esté en discusión no para la mayoría de la población y tenemos que entonces el gobierno y los grupos de poder pues empiezan girar ya no a la estrategia en hegemonía y la construcción de consensos sino directamente en la dominación y parece que lo que nosotros estamos viendo cuando se mete un proyecto de esta naturaleza con ese montón de arbitrariedades económicas que además como nos explicaban los compañeros no resuelven nada cuando vemos cuando vemos el desfile de antimotines tan espantoso ese despliegue de verdad prácticamente militar que se hizo el día que se votó en primer debate aquí a 50 metros en todo ese alrededor de la asamblea legislativa cuando vemos un presidente y respetando de la forma que lo hace amparado con los medios de comunicación en la separación de poderes cuando vemos que se le trata de dar vía rápida un proyecto contra la huelga cuando vemos que nos avisan de una vez que vienen después de esto con la privatización de los activos del Estado y de una vez pues sabemos cuáles son los proyectos de ley que están haciendo fila verdad que está Recope que está Lice que está Fanal que está etc o sea lo que estamos hablando es y cuando dicen que no van a esperar y que lo van a meter así y cuando ya los que supuestamente representan el progresismo empiezan a abrazar de esta forma tan violenta tan violenta el neoliberalismo y empiezan a jugar y a poner incluso de carnada porque en mi opinión es así hasta las discusiones de derechos humanos que en otro momento enfrentaban enfrentaban en las elecciones una posición que se decía bueno por los derechos humanos y tal y del otro lado pues la oscuridad ya no neoliberal la oscuridad medieval pues vemos como se juega y se utiliza de carnada y se manda como carne de cañón a la comunidad por ejemplo de la diversidad sexual o a las mujeres al frente a que aguanten para generar una polarización que les sea conveniente para poder controlar la escena política en un momento dado ya está calculado por ejemplo que matrimonio igualitario va a estarse obligándose a aprobar en el momento en que sean las elecciones municipales no sé si ya sacaron los cálculos ¿verdad? entonces vamos a tener de nuevo de carnada a la población a la comunidad GLBT para provocar esa polarización que conviene a quienes bueno conviene a quienes en esa logran ubicar ese discurso como el peligro y mientras tanto pues atentan contra la democracia si hablamos de que estamos pasando un momento de dominación y represión pues entonces también estamos hablando de que la estrategia de los movimientos sociales debe de cambiar nosotros no sabemos manejarnos realmente en esa área hemos estado en la resistencia dentro de la construcción de consensos hemos estado en la resistencia dentro de una institucionalidad democrática una institucionalidad que ahora se nos está expresando bueno quiere romperse como única forma de imponer el modelo ahora sí neoliberal a rajatabla y completo y ese modelo neoliberal a rajatabla y completo en este siglo no se hace como en el siglo pasado se hace además con el componente neopentecostal porque puede ser que nosotros creamos que es un enano de otro cuento y si vemos lo que ha pasado en Brasil pues entendemos de que están juntos y que son y que son enanos del mismo cuento es parte es una cara diferente de una misma moneda es un modelo absolutamente nuevo de sociedad que es económico que es político que es cultural y que lo venimos viendo en la degradación misma de las estrategias de la derecha o sea ellos mismos han abandonado lo que siempre les funcionó la idea de la Costa Rica estable la Costa Rica pacífica y democrática en la cual podían hacer negocios a diestra y siniestra y podía producirse la pobreza que fuera pero todos éramos todos muy pacíficos muy democráticos muy blanquitos muy todo lo demás todos muy heteros muy católicos todos igualiticos bueno la estrategia del igualitico ya no funciona y entonces estamos viendo como rápidamente pasamos al discurso del odio al desprezo por la institucionalidad democrática y a los intentos de brincarse de la forma que sea la misma legislación que en otros momentos les dio cabida dos minutos tenemos entonces para llegar a esta situación ¿cómo llegamos a los movimientos sociales? bueno un largo trabajo de despolitización larguísimo donde la mayoría de las organizaciones sociales abandonaron la formación política un proceso en el cual simplemente la negociación por la negociación es lo que emperó un debilitamiento una elitización de los espacios de participación social una naturalización de la violencia la fanatización y la irracionalidad como estrategias de todo ese es el ambiente cultural en el que estamos ¿cómo me he visto? ¿o a qué equipo de fútbol le voy? puede ser el detonante de un asesinato ya nos vamos acostumbrando nos vamos acostumbrando a eso y a la par perdón la polarización económica que va llevando también a la polarización de de las necesidades y a la confrontación como única opción este a la vista tenemos para enfrentar ahorita esta esta situación que es cultural que es económica que es social movimientos sociales que pueden ser a la luz de los 67 es hoy 67 días de huelga podríamos decir un movimiento una capacidad un movimiento sindical muy fuerte pero no hay que confundir capacidad de movilización y fuerza política o sea realmente la capacidad de generar proyecto la capacidad de transformar sociedad no es tan clara su fortaleza por supuesto que tampoco somos el movimiento sindical que alguna gente consideró no iba a tener la capacidad ni de sostener dos días la huelga por supuesto que no pero es un movimiento al interno bastante débil en su capacidad de poder construir ya lo estamos viendo como se está fragmentando están generando acciones obviamente para fragmentarlo con la propagación de turecas ahora se están inscribiendo montones de partidos a la luz de fragmentar dividir y poner a pelear a los movimientos que se mantienen en la huelga y termino nada más diciendo porque ya me sonó la campaña este tenemos que analizar nuestra situación en este nuevo escenario que es de confrontación que es de represión no somos la Costa Rica en una burbuja en la que el resto de América Latina le pasan cosas que a nosotros no nos pasan tenemos que entender nuestra realidad y este proyecto solo debe entenderse dentro de esa realidad la realidad que le está pasando a los otros países tenemos a flor de piel el tema Brasil pero no es el único los países que también han logrado elegir gobiernos de izquierda la están pasando muy mal y la están pasando muy mal porque exactamente esa confrontación y esas estrategias son también las que hemos vivido a través de los memorándum del miedo y eso pues nos va dando la señal de cuáles son las nuevas estrategias de lucha no les estoy diciendo que entonces vamos todos ahora a la salida les vamos a ir entregando sus rifles pero sí que hay que pensar muy bien porque no podemos seguir luchando con estrategias de un momento que ya no se corresponde en este momento el gobierno cambió ya no van el gobierno digo perdón los grupos de poder la burguesía en este país cambió su estrategia no va a seguir optando por la hegemonía va a seguir optando por la dominación y lo está expresando en este momento de la forma más terrible en la figura que posiblemente menos esperamos que lo que queda como les decía a los compañeros del SEC hay que identificar con los compañeros si perdemos esta seguir luchando y si la ganamos también entonces esa es la única propuesta muchas gracias gracias bueno para cerrar el momento de las exposiciones José María Villar hola muy buenas noches compañeros compañeras para mi es un honor un gusto compartir esta mesa con Luis Paulino con Sofía con Ariel con Rocío y con Natalia y bueno con todas y todos ustedes a veces en la asamblea legislativa no me siento tan acompañado como aquí claro hubiera preferido tenerlos a todos ellos allá pero bueno así son las cosas gracias Ariel iba a decir otra cosa más fea pero no importa es que ya a estas horas de la noche pues sí después de todo un día en la asamblea legislativa uno va perdiendo el espíritu diplomático pero bueno aquí creo que las compañeras y compañeros han planteado elementos importantes para analizar esta coyuntura desde el punto de vista económico desde el plan fiscal yo creo que ha quedado claro que el plan fiscal aunque tiene cosas tan negativas y es tan preocupante es solo la punta del iceberg de una agenda que se viene y que se está materializando en la asamblea legislativa y no es ni siquiera lo peor de esa agenda también es cierto que cuando más ha avanzado el neoliberalismo en Costa Rica ha sido precisamente en el contexto de la crisis económica recordemos los años 80 y como los programas de ajuste estructural se montaron precisamente en la crisis que se generó durante el gobierno de Carazo y que fue aprovechada por los grupos hegemónicos de este país para impulsar su agenda y hacer avanzar fue cuando más lograron hacer avanzar su agenda de desmantelamiento del estado social de derecho hemos dicho yo lo he dicho en otras ocasiones y coincido con Rocío que aquí en Costa Rica pues esa agenda neoliberal no ha podido terminar de cuajar de consolidarse ha habido una especie de empate porque este pueblo ha resistido este pueblo de Pérez Celedón y muchas otras partes del país ha resistido esa agenda neoliberal pero es cierto que tampoco hemos logrado hacer que nazca esa alternativa que se ha construido en otras latitudes aquí no la hemos terminado de construir pero tal vez si hemos subestimado la capacidad del neoliberalismo para recomponerse y continuar avanzando y tal vez hemos confundido la debacle del bipartidismo tradicional y actores políticos determinados de la clase política de este país que entraron en crisis a lo largo de los últimos años tal vez hemos confundido eso con la debacle de las políticas neoliberales ¿verdad? lo cierto es que que en Costa Rica esa agenda nunca dejó de estar presente y ahora lo estamos viendo con más fuerza que nunca ciertamente hemos dejado de ir una oportunidad nuestro pueblo le apostó al partido de acción ciudadana como la alternativa la alternativa a los partidos tradicionales a los corruptos y vaciados de contenido liberación y la unidad el pueblo le apostó al PAC que se presentó como una síntesis de lo bueno que tenían estos partidos y estas tradiciones con una propuesta de honestidad de renovación de participación ciudadana y probablemente hay personas dentro de ese partido que genuinamente aspiraban a que así fuera a generar una síntesis algo nuevo pero lo cierto es que esas expectativas se empezaron a desmoronar durante la administración anterior y en este caso se han terminado de desmoronar hoy lo que tenemos es un gobierno que es intrínsecamente débil en su fuerza política en su cohesión interna en su claridad ideológica pero ante todo es un gobierno que ha claudicado yo creo que bate el récord de renuncia a gobernar por lo menos en Costa Rica es un gobierno que ha y que le ha entregado el control del mando a los mismos neoliberales de siempre eso es claro en la parte en la parte económica hoy es el sector más neoliberal del PUSC y los grupos económicos que hicieron clavos de oro con las reformas neoliberales son los que están gobernando y manejando la agenda económica y la conducción política se la han entregado al sector del arismo de liberación nacional es decir hoy la agenda política de la asamblea legislativa la maneja el jefe de fracción del PLN no hay duda de eso pues yo presencio todos los días escenas como esta el jefe de fracción del PLN Carlos Ricardo Benavides ficha de ficha no de las preferidas pero ficha clara de los hermanos Arias se echa un discurso envenenado contra los sindicatos contra los trabajadores culpándolos de todos los males del país es un discurso que entre líneas llama a la violencia a eliminar derechos a derogar la reforma procesal laboral y el jefe de fracción del PAC va y lo abraza y lo felicita y le da la mano que buen discurso y así es todos los días y esa imagen refleja un poco lo que estamos viviendo en la asamblea legislativa obviamente la comparación con Brasil es en muchos sentidos atractiva y preocupante al mismo tiempo atractiva por las inmensas similitudes hay que decir que esa derecha autoritaria fascista violenta no podría haber prosperado tan rápido como prosperó sin la contraparte de las decepciones y desilusiones generadas por los gobiernos del partido de los trabajadores que también tuvo muchos aciertos y no los quiero negar ni invisibilizar pero lo cierto es que casos de corrupción y errores cometidos que desilusionaron a sectores importantes de la población facilitaron el ascenso de esta derecha y me parece que se puede establecer una analogía con la gran desilusión que ha generado la propuesta progresista en Costa Rica encarnada en los dos gobiernos del PAC y bueno entonces el punto aquí es que tenemos 67 días de huelga hay un desgaste el plan fiscal esa huelga ha logrado ese movimiento ha logrado frenar la aprobación del plan fiscal que hubiera sido mucho más rápida y por casi 50 votos y se logró que no tuvieran los 38 votos y armar un debate de las ideas como decía Sofía donde hemos ganado peleas importantes y se ha logrado posicionar el tema de la justicia tributaria y de la injusticia fiscal pero lo cierto es que no sabemos en qué va a terminar yo no les podría vaticinar si el plan fiscal se va a aprobar o no ahora está en la sala cuarta no les podría asegurar si van a tener o no van a tener los 38 votos pero lo que les puedo sí les puedo asegurar es que esta pelea está empezando porque la agenda que se viene y la que están construyendo es mucho más violenta todavía que el plan fiscal ¿verdad? ya Rocío les mencionaba y Sofía y los compañeros les han mencionado algunas cosas el proyecto para eliminar el derecho de huelga y retroceder en materia de derechos laborales le querían aplicar la vía rápida esta semana lo logramos frenar durante esta semana no sabemos la próxima semana pero por ejemplo hoy volvieron a dictaminar el proyecto de la educación dual ¿verdad? afectando el derecho a la educación y los derechos laborales de los jóvenes de este país y vienen ya anunciaron que vienen otra vez con la agenda de flexibilización laboral están avanzando en la comisión de asuntos económicos un proyecto para eliminar el régimen de pensiones del magisterio golpeando más a los educadores en este país para principios del próximo año van a presentar una nueva ley de empleo público que busca golpear todavía más duro a los trabajadores del sector público a pesar de que como decía Sofía no son los causantes de la crisis fiscal en medio tenemos una gran una gran hipocresía bueno y están estamos volviendo a los años 90 en el tema de la caja y el ICE las finanzas del ICE están golpeadas y la discusión en este momento es cuando le van a renovar los contratos a los cogeneradores privados y como van a ampliar otra vez la apertura la apertura del ICE en la caja el debate es igual como cuando estaba PISA de presidente ejecutivo ampliar las compras de cómo hacer para ampliar las compras de servicios a las clínicas privadas para que hagan negocio con la seguridad social pero al mismo tiempo tenemos un gobierno que quiere avanzar con el plan fiscal pero que se deja proponer que la ley de extinción de dominio no aplique para los grandes evasores ni para los contrabandistas ni para los políticos corruptos es una ley que se viene discutiendo desde hace años para poder decomisar los capitales mal habidos del crimen organizado y lo dictaminaron la semana pasada proponiendo que planteando a propuesta del ministerio de hacienda que no que no se incluya las actividades ilícitas de contrabando fraude fiscal y delitos de corrupción que a eso no se les aplique entonces esas son las autoridades que se van a encargar de cobrar los nuevos impuestos que quieren poner al pueblo a pagar y por citar solo otro ejemplo acaba de salir un voto de la sala cuarta que nos alegró que obliga a hacer pública la información de las grandes empresas que declaran ser utilidades ustedes saben más de un 30% de las empresas de los grandes contribuyentes de este país declaran ser utilidades en varios periodos consecutivos grandes contribuyentes significa que sus ingresos anuales son de miles de millones de colones declaran ser utilidades pero este voto fue necesario que saliera porque el ministerio de hacienda se negó a dar la información protegiendo a estos grandes evasores entonces tenemos lamentablemente un gobierno que que protege estos intereses que defiende estos intereses pero que si quiere que pague impuesto la canasta básica y se ensaña contra los trabajadores los que están en huelga y los que no entonces el punto aquí importante que me gustaría plantear y cerrar con esto esta parte es que al menos en la agenda en la asamblea legislativa vienen días duros donde vamos a tener que acumular fuerzas y guardar fuerzas para muchas otras batallas que se van a venir pase lo que pase con la huelga o con el plan fiscal aquí lo más importante es no permitir que lo que hemos ganado en esta lucha esta unidad del movimiento social esta unidad del movimiento sindical estos lazos tejidos en diversas comunidades que esa fuerza no se pierda que no nos dividan que no nos quiebren porque lo que ellos sueñan es o soñaban con la discusión del plan fiscal es que el movimiento social de este país por eso nunca quisieron sentarse a negociar quedara tan quebrado y tan debilitado con la aprobación del plan fiscal que nadie pudiera resistir esta otra agenda que se viene y aquí más bien la noticia mala o buena dependiendo como lo vean es que esta pelea apenas está empezando apenas está empezando y nos falta mucho camino por recorrer para poder derrotar al neoliberalismo en Costa Rica y más camino todavía por recorrer para poder volver a construir o reconstruir lo que sea lo que se ha caído y construir lo que falta de esa alternativa con la que muchos soñamos en nuestro país también aplausos aplausos y 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 Gracias por ver el video